La Vida de Luto Sara Winchester es la accionista mayoritaria de la Compañía de Armas de Repetición Winchester. Y usted quiere arrebatársela. Nos preocupa su cordura, Dr. Price. ¿Cree usted en los fantasmas, doctor? Yo no creo en nada que no pueda ver o estudiar. La Vida de Luto Lo nato. En el aire, en las paredes, este espíritu tiene un poder que no habíamos visto nunca. Y nos ha encontrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!